Me llamo Jorge, tengo 26 años, siempre me he considerado un hombre muy serio y hasta exageradamente tímido, solamente he tenido una novia, no soy muy atractivo y si le agregamos mi timidez les dará razón a mis resultados. Hace meses me entusiasmé como una compañera de trabajo, empecé a sentirme muy atraído por ella e incluso a enamorarme, la empecé a conquistar, yo sentía que ella me correspondía y llegó el día esperado, el día en que le declararía mi amor. Cuando le dije lo que sentía, ella fríamente me dijo que solo me podía ver como un amigo, su respuesta me dolió mucho, me deprimí, lloraba todo el tiempo y casi no comía. Pensando la manera de poder conquistarla, una de esas noches se me vino a la mente una idea, conectarme a internet con la finalidad de buscar algún tipo de hechizo, un trabajo de brujería, algo que me ayudara a que ella me aceptara. Leí bastante sobre el tema, pero hubo algo que llamó bastante mi atención, decía que su efectividad estaba garantizada. Comencé a notar todas las cosas que debía reunir para el hechizo, solo que una de las cosas que me solicitaban para realizar el trabajo era tierra de cementerio y esta debía ser de alguien que hubiese tenido una muerte inesperada. A esto se refería como un accidente, un asesinato o ejecución. Reuní todo y me dirigí al cementerio con el fin de agarrar la tierra que me faltaba. Pero, ¿cómo saber de qué había fallecido una persona? Estuve dando muchas vueltas dentro de los pasillos, alrededor de las tumbas, hasta que vi a un empleado del cementerio y le pregunté. Él me miró con desconfianza y se negó a cooperar conmigo. Le ofreció una suma de dinero y aceptó. Me llevó al pie de una tumba y me dijo, Aquí está este. Lo asesinaron hace poco con muchos disparos, todos directos a su cuerpo. Le entregué el dinero y se retiró. Tomé tres puñados de tierra de alrededor de la tumba y los metí en un frasco, regresándome así a casa. Tenía que dar inicio al hechizo. Ya contaba absolutamente con todo lo necesario para realizarlo. Hice paso a paso todo lo que se me pedía. Una de esas cosas era tirar la tierra del cementerio por donde pasara la mujer que me gustaba. Ya que cuando ella la pisara se le pegaría el calzado. Y de ahí se la llevaría con ella. Eso daría como resultado que el difunto no la dejara en paz hasta que por fin se fijara en mí. Fui, latiré y me regresé. Pero no sé qué fue lo que hice mal, ya que seguía al pie de la letra todos los pasos que se me indicaban. Pero ahora, el difunto a quien no dejaba en paz era a mí. Por las noches, cuando estoy dormido, me despierto y lo veo sentado en mi cama. Algunas veces me abraza con fuerza descomunal. Esto ya me ha pasado muchas veces. Al grado de que una noche me armé de valor y le grité. ¡Déjame en paz! Y con una voz tenebrosa y de ultratumba, me respondió. Yo descansaba en paz. Tú fuiste a mi tumba a perturbar mi tranquilidad. Le repetí nuevamente que me dejara en paz y le supliqué. Él me contestó que me dejaría en paz nuevamente, solo si le devolví a la tierra que me había llevado de su tumba. Ahora, ahora ya no sé qué hacer. No sé cómo recuperar la tierra. Yo la regué por un callejón donde pasaba esa chica. El muerto me dice que si no se la devuelvo, no tendré jamás tranquilidad. Y que si no regreso a la tierra, me llevará a mí, para él poder descansar nuevamente. En las noches tengo que dormir con la luz encendida, ya que eso, al parecer, le molesta. A él le gusta la oscuridad. Cuando prendo la luz, veo cómo se sale de mi habitación. Se va lentamente a la sala, y desde ahí se me queda viendo. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Si alguien me puede ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por favor, tengan cuidado. No se metan en estas cosas. No es algo que se pueda controlar fácilmente. Y podrían terminar arrepentidos, como yo. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Ahora les tenemos una historia perteneciente a la comunidad de Copaltitla, Veracruz. Corría el año 1877, y el pueblo de Tepetcintla era agobiado por una epidemia de viruela negra, que acabó con la vida de más de 2.000 personas. Por tal motivo, las autoridades de aquel entonces tomaron la decisión de quemar el pueblo entero, junto con sus pobladores muertos y enfermos. Después de la epidemia, se fundaron dos pueblos, Ameyali, hoy Tepetcintla, y Copaltique, hoy Copaltitla. En este pueblo, en la época de la Revolución, vivía una señora llamada Marcelina Luis Morales. Se decía que ella fue la única que sobrevivió a aquella epidemia de viruela, y que fue además de las fundadoras del pueblo de Copaltitla. Los habitantes del pueblo especulaban que la señora Marcelina era en realidad una bruja que se convertía en animal, y que había matado a sus tres hijos pequeños de una forma horrible. Se decía también que su esposo, don Macario, era dominado por ella, ya que le daba brebajes para controlar su voluntad, y tenerlo en un aletargamiento permanente. Para influir en sus decisiones, y hacerla ver hermosa ante sus ojos, aunque la realidad era otra. La mujer era en realidad horrible. Caminaba por las calles del pueblo causando la impresión y repulsión de la gente que la veía. Su aspecto era de una mujer delgada, con grandes ojeras, piel blancuzca, que dejaba ver unas venas azuladas. Tenía uñas largas y sucias, que más parecían garras, así tanto de pies como de las manos. Su cabello era escaso y delgado. La calvicie dejaba ver un cuero cabelludo, reseco, lleno de costras. El hedor que despedía al pasar, era insoportable. A sudor y orines rancios, que hacían que la gente se retirara de su camino, mientras ella caminaba lentamente y con altivez. Los rumores de que en las cercanías del pueblo existía una bruja sanguinaria que chupaba la sangre de los niños eran comunes. Ya había varias muertes inexplicables en las que los niños recién nacidos o de corta edad amanecían muertos sin gota de sangre en sus cuerpos. Testigos afirmaban que era un ser alado el que los desechaba, ya que escuchaban aleteos y grasnidos escalofriantes en la noche. La leyenda cuenta que Doña Marcelina se transformaba en algún tipo de bestia alada y era la responsable de estos crímenes. Ella vivía en un jacal en medio del monte, rodeado de árboles frondosos que no dejaban pasar la luz y que transformaban el entorno en oscuridad desde muy temprano. Junto al jacal existía un pozo profundo en donde cada medianoche la mujer realizaba un extraño ritual en el que purificaba con aguardiente salido de su boca y saumeriaba con copal todo el lugar. La nube de vapores raros inundaban todo alrededor mientras realizaba oraciones en lenguajes incomprensibles y llamamientos a las huestes infernales que gobernaban en la oscuridad. Desde los primeros rezos, encendía una hoguera por la cual cruzaba de lado a lado mientras repetía los nombres malditos de varios demonios, a los cuales les imploraba poder. Luego de un rato se sentaba y de una vasija hecha de lodo sacaba una mezcla de cenizas húmedas, tierra y hierbas que se untaba en todo el cuerpo hasta las rodillas. Entonces, empezaba la transformación. Primero, se dislocaba las rodillas y los pies para posteriormente quitárselos. Su cuerpo comenzaba a tener convulsiones y dolores terribles que eran soportados en aras de poder transformarse. Tirada en la tierra, la mujer comenzaba a cambiar su rostro, se ponía negro y la piel se ennegrecía de la misma forma. Después de un rato, los huesos del rostro comenzaban a quebrarse para deformar su nariz y la boca le comenzaba a crecer, al igual que sus dientes, hasta quedar un hocico y una larga lengua que babeaba azufre. Sus manos se alargaban y de las piernas mutiladas surgían extremidades con garras y membranas entre ellas. Todo esto le daba un aspecto muy siniestro. Para terminar con la transformación, los huesos de su espalda se quebraban y la piel comenzaba a romperse, sangrando copiosamente y de una forma violenta salían un par de alas negras y gigantes que le cubrían todo el cuerpo. Seguido de esto, lanzaba un rugido encolerizado y hambriento, y se lanzaba a los cielos en forma silenciosa. Ahí comenzaba su ataque, el acecho a las comunidades cercanas a Copaltitlán. Tenía sentidos agudizados para oler la sangre de los niños y las personas heridas a grandes distancias. La sed de sangre de la bruja era incontenible y mientras lanzaba un hechizo para provocar somnolencia y que los mayores durmieran profundamente, entraba a los jacales y con una larga lengua succionaba sangre y vísceras de los infortunados niños. Se decía que el hambre era tal que en una noche podría matar entre tres y cuatro niños. Le llevaba toda la noche a hacerlo y regresaba por la madrugada antes de los primeros rayos de sol para transformarse de nuevo en persona, colocarse los pies y las panturrillas. La gente, a pesar de las sospechas de la señora Marcelina, no se acercaban por temor. Se decía que también mataba adultos mientras estos caminaban por las veredas oscuras o dormidos en sus jacales. Las personas comenzaron a tener una psicosis y el terror invadió a toda la región que a pesar de tomar precauciones, los asesinatos continuaban y en mayor medida. La gravedad del asunto era tal que casi estuvo a punto de terminar con todos los niños de la región. Pero la suerte no le duró mucho y una noche, su marido, don Macario, regresaba sin avisar. Había ido a un baile en la comunidad de San Juan y a su regreso quiso darle una sorpresa a su mujer. Escondido entre las milpas, se acercó sigilosamente a su casa. Viendo que estaban encendidas las luces de los quinques, supuso que su mujer estaría despierta. Brincó la cerca de Otate y se asomó por la ventana. Ella no estaba. Entonces vio que había una gran hoguera en el patio y caminó lentamente y sin hacer ruido para ver qué estaba haciendo su mujer. El fuego le iluminó el rostro sonriente, el cual se esfumó para dar paso a una mueca de asombro y miedo. Pudo ver la transformación de su mujer. Sus ojos no daban crédito a lo que veía. Entonces comprendió y ató cabos en su mente. Todos los rumores que se decían de su mujer eran ciertos. Por primera vez pudo ver la verdadera cara de su vieja. descubrió que ella era aquel ser tan temido y odiado que acechaba la región atemorizando a casi toda la sierra y que tantos crímenes y males había hecho. Entonces el velo que le nublaba el entendimiento se esfumó y la verdad le pegó en el rostro. Su mujer había matado a sus tres pequeños hijos. Su propia madre había desangrado y devorado a sus crías hasta matarlos en una horrible muerte. Sintió que la odiaba. Quiso salir y matarla con sus propias manos. Pero al ver el horrible ser y el poder que tenía sintió temor por su vida. Esperó pacientemente hasta que se fuera y se perdiera en la noche. Al irse Macario se derrumbó y comenzó a llorar desconsoladamente. Abrazando un morral que contenía la ropa y un pequeño sombrero que había pertenecido a sus hijos. Se quedó un buen rato con la mirada perdida y doliéndose amargamente. Tratando de entender cómo la mujer que había sufrido la pérdida de sus hijos era la misma que les había dado una horrible muerte. Sintiendo un odio irracional se levantó y fue a donde estaban las extremidades que se había quitado su esposa. Las guardó en un costal y salió a lomo de caballo. Llegó al cerro en la sierra. Ahí en una cañada las enterró para regresar y prender fuego a su casa. Al rayar el alba la bruja regresó y al darse cuenta de que su casa se estaba incendiando y las piernas no estaban entró en desesperación. Comenzó a buscar sus extremidades y mientras amanecía se comenzó a transformar recuperando su forma humana la cual estaba sin pantorrillas ni pies. Aunque su aspecto no fue del todo humano quizás por la falta de piernas conservó un siniestro aspecto animal. Emitía gruñidos y arrastrándose en el piso quiso aferrarse a las piernas de Macario el cual al verla la comenzó a patear con odio y repulsión hasta cansarse. Macario montó en su caballo y abandonó lo que quedaba de su mujer. Ella sufrió el tormento de quedar mutilada y deforme hasta que murió. Se dice que su alma maldita vaga por los montes y los pueblos cercanos a Tepetxintla. Dicen algunas personas que toma posesión de brujos en épocas de la primavera al inicio del calendario indígena para seguir haciendo el mal a la humanidad por toda la eternidad. Amigos, amigas de Pueblos y Leyendas a todos los que nos escuchan los invitamos a compartir nuestro contenido. Además a quienes tengan una historia envíenla al correo pueblosyleyendasterror arroba gmail.com nos dará mucho gusto incluirlas en el próximo video. Vamos con nuestra última historia. Así nada más en una tarde común y corriente la gente tuvo que dejar atrás la costumbre de abrir las ventanas de casa pues un gran número de gatos llegaron al vecindario y se instalaron como si siempre hubiesen habitado ahí. No molestaban mucho durante el día pero por las noches el incesante maullido colectivo sus jugueteos entre los árboles y la horrible manía de meterse en los hogares vermo la paciencia de muchos pero aún así nadie intentó jamás herirlos. Bastaba con cerrar las ventanas así tanto los gatos como el ruido se quedaban fuera. Solo algunos distraídos olvidaban por completo las medidas de contención para sus nuevos vecinos y tenían que levantarse a medianoche para sacar los escobazos de sus casas. Así le sucedió a Roberto cuando sus padres no estaban de muy buen humor y escucharon ruidos estando ya en la cama. De inmediato lanzaron un grito al joven para que sacara al gato pues era el único que seguía pasando por alto las instrucciones de mantener todo cerrado. Roberto siguió los ruidos hasta llegar bajo la cama de su hermana menor quien dormía plácidamente. Metió la escoba y la sacudió por un rato esperando que el animal saliera por el otro lado pero como eso no resultaba aló la barredora y se encontró con una sorpresa un hombrecillo arrugado de ropas desgarradas hundía furiosamente sus dientes en el cepillo luego levantó la cabeza clavó su mirada en el chiquillo que aún no podía entender lo que estaba pasando solo estaba ahí tumbado en el suelo sujetando el escobón y mirando y mirando incrédulo al duendecillo mientras este se acercaba cautelosamente hasta tomarle el pie y propinarle una fuerte mordida a la que le siguieron un par más en cuestión de segundos le había arrancado el dedo gordo y jugueteaba muy feliz con él luego subió a la cama para hacer lo mismo con la pequeña pero en ese mismo instante un par de gatos saltaron encima entre maullidos y chillidos las gotas de sangre volaban algunas aún pegadas a pedazos de carne tras el escándalo los padres se despertaron y fueron corriendo hasta la habitación de su pequeña pero antes de que pudiesen llegar una colonia de gatos se atravesó frente a ellos se abalanzaron sobre la niña y horrorizaron a los presentes con aquel espectáculo tan sangriento en el que parecía devoraban a la chiquilla arremetieron en golpes contra ellos pero se dieron cuenta que su hija estaba bien sana y salva sin un rasguño la furia de los animales era en contra del pequeño hombrecillo del cual no quedaron ni rastros lo despedazaron y devoraron antes de que le hiciera daño a la niña y realmente eso era lo que hacían noche tras noche al entrar a las casas nadie supo de donde vinieron los hombrecillos pero agradecieron que los gatos hayan llegado para salvarlos ahora la costumbre de dejar las ventanas abiertas ha vuelto no se sabe cuando se necesitarán los servicios de un gato en la habitación muchas gracias a todos los que nos escuchan yo soy Hugo Flores y les envío un saludo hasta donde quiera que se encuentren independiente del país ocupación el horario en que nos escuchen los queremos mucho los dejamos descansar que tengan buena noche y no olviden cerrar la puerta está ok se van desgr tac que se han